Misiones lanzó Ahora Estudiantes y Ahora Colegios. Bajo este programa al que deberán adherir las instituciones privadas de todos los niveles educativos, habrá reintegros del 20% y hasta 12 cuotas sin intereses para el pago de cuotas, matrículas y deudas generadas por incumplimiento de pagos. Estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Lanzaron el programa Black Friday en Apóstoles. Ofrecerá beneficios y descuentos a los consumidores. En esta ocasión con una particularidad, en muchos casos los locales van a ofrecer compras en forma online para evitar las aglomeraciones. Funciona del 2 al 8 de noviembre con beneficios de tarjetas de crédito del 5 al 7 de noviembre. Posadas amplió horario de atención de bares y restaurantes. Con motivo del feriado del lunes 12 de octubre y de manera excepcional, dicho sector podrá brindar atención hasta la 1, en tanto que desde el martes 13 de octubre el nuevo horario de atención de restaurantes y ladridas será de 8.30 a 0 horas, a excepción de los bares y cafeterías que podrán iniciar la atención al público desde las 7. Hoy llega el ministro Meoni a Misiones. El funcionario estará en Posadas, donde será recibido por el gobernador, con quien firmará un convenio para poner en marcha el puerto de esta ciudad y dejará inaugurado el flamante tren que conectará a la capital misionera con Garupá. Hoy se inaugurará el primer canal de televisión en VIA. Se trata del canal de televisión 13, Yasud TV Fortín en Bororé, convirtiéndose de esta forma en el primer canal de aire de los pueblos originarios de Sudamérica. Comienza a las 10. Aprueban las salas de elaboración de derivados de lácteos. La legislatura avanzó en la sesión de ayer con el proyecto que instituye el marco regulatorio de las salas de elaboración de derivados lácteos para agricultores familiares. Plan Tractor, entregaron el primero en El Dorado. El gobernador entregó ayer un tractor a colonos del Dorado que trabajan agrupados en el área productiva municipal. Se trata de la primera maquinaria adquirida en el marco del Plan Tractor que se anunció anteayer para tecnificar y mecanizar la producción rural. Nación anunció nuevas medidas económicas. Anunciaron modificaciones en políticas macromonetarias, medidas vinculadas al sector agroindustrial, avances de la ley para el desarrollo agroindustrial argentino, lanzamiento de planes exportadores y planes destinados a aumentar la producción nacional con ahorro de divisas.